Tranquila fiera El tipo pensaba que yo era una santa pero lo mareé Lo tiró en la cama, se le puso duro y me la encaramé La mame miraba, me le bajé y se lo mamé Después que se puso, está desafiando y yo se la saqué Después que se puso, está desafiando y yo se la saqué Subió la nota, me moliné y de nuevo me dio pa' singa Saqué el otro bate que vamos a prender Y el cuarto de humo lo vamos a llenar Qué perversa la niña cuando está, cuando está, cuando está arrebatada Qué perversa la niña cuando está arrebatada Qué perversa la niña cuando está arrebatada Cuando está, cuando está, cuando está arrebatada Chocala boom, chocala boom, chocala boom, pum, pum. Ya no me dice que es una mala, ahora me la entrega de una vez. Después que yo la endemonie, ahora la baile al revés. Ella no ve, te ve, dos maniacos la ve, en el cuesto somos tres y me tira a las tres. Siempre me llama para matarla, campeamos donde debe estar. Si me usa me deja usar, se me para si veo el celular. Está llamando la niña, quiere fornicar. Está llamando la niña, cuando está, cuando está, cuando está arrebatada. Qué perversa la niña, cuando está arrebatada. Ay, qué perversa la niña, cuando está arrebatada. Cuando está, cuando está, cuando está arrebatada. Cuando está, cuando está, cuando está arrebatada. Chocala boom, chocala boom, chocala boom, pum, pum. Ella decía que no me quería, yo la vicié. Era un mate de un solo día y la involucré. Una pastilla, un bote de limba, te dejé. Ahora me busca pa' ir a matar y frené me lo sé. Una mala cuando la miré, se muerde la boca pa' provocarla. Voy con la mole y se la ligué. A los diez minutos estaba en caramá. Qué perversa la niña, cuando está, cuando está, cuando está arrebatada. Qué perversa la niña, cuando está arrebatada. Qué perversa la niña, cuando está arrebatada. Cuando está arrebatada. La perversa, Pantera produciendo. J.P.A.T.R. Opelle Record. Sarita, tranquilo, fiero, oíste. Dalín Polanco, J.Joel. Principiante. Gerald. En la melodía. Valleiro. Miñera, ¿qué es lo que tú dices? Dímelo Manao. Batista. Eri. Los bigotes. Dímelo José. Míter Sata. Niño controlado. No hay que hablar con nadie. Me siento como que estoy en Brasil. Muitos Music. El nivel fuerte. El nivel la pelota. Jerry Records. Rápido. Yán. 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 Gracias por ver el video.